¡Hola! Bienvenidos a Cuentos para ser feliz. ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Hay muchas cosas para pensar? ¿Por qué no nos tomamos unos minutitos de nuestro día para reflexionar? ¿Y qué mejor manera que hacerlo como cuando éramos chicos y nos leían un cuento? Te invito a que te pongas cómodo o cómoda, te relajes un ratito y disfrutes conmigo de un cuento para ser feliz. En la ventana del hospital, dos hombres seriamente enfermos ocupaban la misma habitación en el hospital. A uno de ellos se le permitía estar sentado a una hora todas las tardes para que los pulmones drenaran sus fluidos. Su cama daba a la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar tumbado todo el tiempo. Los dos se hablaban mucho. Hablaban de sus mujeres y familiares, de sus casas, trabajos, el servicio militar, donde habían estado de vacaciones. Y todas las tardes, el hombre que se podía sentar frente a la ventana, se pasaba el tiempo describiendo a su compañero lo que él veía por la ventana. Este solamente vivía para esos momentos, donde su mundo se expandía por toda la actividad y el color del mundo exterior. La ventana daba un parque con un bonito lago. Patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los niños capitaneaban sus barcos teledirigidos. Jóvenes amantes andaban cogidos de la mano entre flores de cada color del arco iris. Grandes y ancestrales árboles embellecían el paisaje, y una fina línea del cielo sobre la ciudad se podía ver en la lejanía. Mientras el hombre de la ventana describía todo esto con exquisito detalle, el hombre al otro lado de la habitación cerraba sus ojos e imaginaba la pictórica escena. Una cálida tarde, el hombre de la ventana describió un desfile en la calle. Aunque el otro hombre no podía oír la banda de música, se le imaginaba conforme al otro le iba narrando todo con pelos y señales. Los días y las semanas pasaron. Una mañana, la enfermera entró para encontrarse con el cuerpo sin vida del hombre al lado de la ventana, el cual había muerto tranquilamente mientras dormía. Se puso muy triste y llamó al doctor para que se llevaran el cuerpo. Tan pronto como lo consideró apropiado, el otro hombre preguntó si se podía trasladar al lado de la ventana. La enfermera aceptó gustosamente y después de asegurarse de que el hombre estaba cómodo, lo dejó solo. Lentamente, dolorosamente, se apoyó sobre un codo para echar su primer vistazo fuera de la ventana. Finalmente, tendría la posibilidad de verlo todo con sus propios ojos. Se retorció lentamente para mirar fuera de la ventana. Pero al hacerlo, se dio cuenta que la misma daba a un enorme muro blanco. El hombre le preguntó muy enojado a la enfermera. ¿Qué había pretendido el difunto compañero contándole aquel maravilloso mundo exterior? Y ella dijo, quizás lo único que su compañero quería era que te sintieras mejor. ¿Les gustó? ¿Me lo cuentan en mis redes? Los invito a seguirme, a suscribirse. Soy Tamara Ormeño, locutora, en todas las redes sociales. Cualquier tipo de interacción es bienvenida. Además, te comento que esta iniciativa se sostiene a través de los aportes que sus oyentes quieran hacer. ¿Qué dicen? ¿Me ayudan a mantener este proyecto? A mí me ayuda un montón y lo agradezco. Podés colaborar conmigo sumando tu aporte a mi cuenta de Mercado Pago. Vas a encontrar el link en la descripción de este capítulo. Y de esta manera yo voy a poder continuar con este proyecto que me gusta mucho y que espero que a vos también. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima lectura. Encuentos para ser feliz.